En esta presentación discutiremos los objetivos contables, los objetivos, incluidos los objetivos de relevancia, confiabilidad y comparabilidad. Podremos al final de esta presentación enumerar los objetivos contables y explicar las razones de los objetivos contables. Los objetivos contables incluirán la pertinencia, la fiabilidad y la comparabilidad. Si echamos un vistazo a estos individualmente, podemos ver algunos componentes más dentro de estos objetivos y las razones de estos objetivos. Pero también tenga en cuenta que a medida que los miramos individualmente, están relacionados y muchos de los aspectos de por qué necesitamos relevancia también estarán relacionados con la confiabilidad y la comparabilidad. Podemos echar un vistazo a las razones de estos objetivos en un formato de escenario, para recordar que los estados financieros son el objetivo final de la contabilidad financiera y el objetivo final. Los estados financieros deben ser relevantes, confiables y comparables. Los usuarios finales serán entonces los usuarios externos, como inversores, como un banco. En este caso, vamos a considerar un banco. Así que el escenario será que el propietario de aquí quiera obtener un préstamo del banco. Esto es, por supuesto, una transacción comercial en la que el banco quiere proporcionar el préstamo a la empresa si creen que el propietario del negocio puede pagar el préstamo porque el banco ganará interés sobre el préstamo dado. Sin embargo, el banco es escéptico y será escéptico en cuanto a si el propietario del negocio podrá pagar el préstamo. El dueño del negocio, por supuesto, quiere recibir el préstamo y está dispuesto a pagar una cantidad razonable de interés sobre el préstamo para tener el capital en efectivo en este momento para mantener su negocio en marcha. Este es un tipo típico de escenario. Y la pregunta es si estos estados financieros van a ser relevantes para el proceso de toma de decisiones para el banco, por lo que el banco va a decidir si los estados financieros serán o no algo que puedan ayudar a usar para determinar si el propietario del negocio podrá o no pagar el préstamo. Ahora, esperamos que los estados financieros sean relevantes en este caso para el reembolso de un préstamo. Los estados financieros a menudo son algo que el propietario del negocio pedirá o el banco pedirá cuando se otorgue un préstamo. Debido a que los estados financieros deben dar una idea de dónde se encuentra la empresa en el balance general a partir de un cierto punto del tiempo, eso debe darnos el estado de resultados. Lo que ha sucedido en un cierto punto en el tiempo, así como el estado de patrimonio y el estado de flujos de efectivo. ¿Cuál es el valor neto desde el principio hasta el final? ¿Y cuál es el flujo de efectivo desde el principio hasta el final? Esto, asumiríamos que sería información relevante cuando un banco está tomando la decisión de si se debe otorgar un préstamo, porque eso nos dará alguna información basada en donde se encuentra la compañía ahora, y en la historia pasada, si la empresa podrá o no pagar el préstamo. Ahora, por supuesto, para que el banco confíe en los estados financieros, también querrán asegurarse de que esos números sean correctos. Y van a querer asegurarse de que los números sean oportunos. También, no podemos tener estados financieros que van a ser demasiado antiguos para el pasado, porque eso no será relevante para el proceso actual de toma de decisiones. Entonces, por supuesto, el balance general nos dice dónde nos encontramos. A partir de este momento, el estado de resultados. Probablemente vamos a retroceder dos años, posiblemente más que eso. Para contar la historia de dónde llegamos a este punto en el tiempo, entonces tenemos confiabilidad. Así que podemos pensar en esta transacción. Estamos tratando de obtener un préstamo. El banco está tratando de decidir si debemos obtener un préstamo. Y el banco básicamente pregunta, ¿podemos confiar en estos estados financieros? Entonces, la idea de dar los estados financieros al banco, los bancos pueden cuestionar si se puede confiar o no en esos números, esos números solo en papel. Un par de cosas diferentes que el banco podría hacer para tener más confianza en los estados financieros. Una es simplemente la estandarización de los estados financieros. Por lo tanto, el hecho de que los estados financieros se hagan en un formato estándar. Esperamos que un balance general esté en el formato del balance y el estado de resultados esté en el formato del estado de resultados es una cosa que el banco podría usar para tener cierta seguridad alguna garantía de que los estados financieros son correctos. También podemos solicitar que los estados financieros estén específicamente de acuerdo con una norma específica, como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y, por lo tanto, confiaríamos aún más en que los estados financieros al menos afirman estar en el formato de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por supuesto, el banco también va a ser incluido dentro de esos estándares. El cheque que vamos a decir el balance al menos está en equilibrio, eso nos dará alguna indicación, alguna indicación de control interno sobre el proceso de contabilidad, de que los estados financieros están todos unidos correctamente están en el formato adecuado. Luego, el banco puede solicitar una mayor garantía con algo como una auditoría externa, por parte de una firma de CPA o posiblemente una revisión del estado financiero para que un tercero mire esos estados financieros. Pero la confiabilidad de los estados financieros tiene mucho que ver con ese proceso de estandarización. Y eso lleva al último componente aquí, la parte de comparabilidad. La fiabilidad también tiene que ver con la comparabilidad porque necesitamos que los estados financieros estén en un formato estándar. Y el banco podrá usar esos estados financieros para compararlos con otros clientes que puedan tener. Podemos estar preguntando, ¿el banco puede tener varios clientes a los que están pensando en dar un préstamo? Y la pregunta aquí va a ser bien, ¿podría el banco comparar este estado financiero con los estados financieros de otra persona y tomar una decisión entre los dos? ¿Podría el banco comparar estos estados financieros con algunos estados financieros preparados en el pasado, lo que les ayudaría a determinar si la empresa está mejor o peor de lo que habían estado haciendo en el pasado? La comparabilidad se logrará en parte a través de la estandarización. Entonces, una razón por la que la contabilidad financiera va a estar muy regulada, regulada por principios de contabilidad generalmente aceptados es porque permite que esta comparabilidad tenga lugar. Permite a los usuarios externos, como el banco, comparar los estados financieros actuales con los estados financieros anteriores de la misma empresa y dos estados financieros de empresas relacionadas. Por lo tanto, los tres componentes de los tres objetivos que estamos viendo son la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad. Recuerde que estamos pensando en usuarios externos. Cuando estamos considerando estos componentes, usuarios externos, como inversores, inversores estarían tomando decisiones similares a las que hemos pensado aquí. ¿Y qué están mirando realmente a sus usuarios externos mirando el panorama general y tratando de pensar? ¿Quiero invertir en esta empresa? ¿Y los estados financieros deberían responder preguntas similares en esa transacción comercial? ¿Debería un inversor invertir en la empresa? Bueno, ¿los estados financieros van a ser relevantes para esa decisión? Van a mostrar el rendimiento pasado que el pasado para el rendimiento con suerte dará una indicación de lo que sería el rendimiento futuro. ¿Son confiables? ¿Pueden los inversores confiar en los estados financieros? ¿Y son comparables? ¿Pueden los inversores comparar esos estados financieros con los de la misma empresa y periodos de tiempo anteriores, y también con los de otras empresas? El AOS va a ser un usuario externo. Y todos sabemos que el IRS, por supuesto, querrá declaraciones de impuestos. Por lo tanto, el IRS también buscará la estandarización, no necesariamente el principio de contabilidad generalmente aceptado, sino el código de ingresos del IRS. Las declaraciones de impuestos son un formato de estados financieros en el formato regido por el IRS o el código tributario. También tenemos la gestión de la gestión que va a hacer los usuarios internos. Y NAUP que van a tener preguntas similares cuando tomen sus decisiones, probablemente también comenzarán con esos datos de estados financieros. Aunque, por supuesto, la administración puede cambiar esos datos y de la manera que desee para usarlos para los informes internos. Pero los conceptos de fiabilidad, pertinencia y comparabilidad serán los mismos para las decisiones de gestión. ¿Es también la pregunta de si podemos usar esta información? ¿Es relevante para la toma de decisiones? ¿Es confiable? ¿Es comparable a otros datos para que la gerencia tome esas decisiones internas? Así que recuerde que los estados financieros en sí mismos generalmente se entregan o hacen teniendo en cuenta a los usuarios externos que son los inversores en el IRS, pero la administración también tendrá preguntas similares en el lado del usuario interno. Objetivos. Ahora podemos enumerar los objetivos contables y explicar las razones de los objetivos contables.